La apertura se hizo hace minutos con la presencia de Gustavo Trindad, de Lucía Rabina y autoridades de la Universidad de El Salvador, que son los anfitriones, la Universidad Austral. La gente de Sedronar está presente, gente de provincia, de salud mental y adicciones. Bueno, tenemos la presencia de Silvia Alcántara, una ya legendaria mujer que lucha contra las adicciones. Es una de las fundadoras de Madre contra el Paco. Luego vamos a tener una jornada donde va a participar la justicia, donde va a participar la gente del área educativa. Vamos a tener la presencia también mañana de los dispositivos de salud, la gente del Sanguinetti, la gente del Falcón, la gente de provincia de ludopatías. O sea, realmente lo que estamos tratando de hacer es manejar esta temática de distintos enfoques, con distintos ejes temáticos, para que de alguna manera este abordaje sea integral. Un poco la presentación, todos coincidían en que lo que tenemos que tratar de hacer es trabajar en red, trabajar mancomunados, trabajar asociados. Y esto es un poco el tema de combinar distintos ejes temáticos, donde todos los actores estén involucrados, desde salud, desde educación, desde justicia, las instituciones, las organizaciones. Mañana vamos a tener la presencia de Fabián Choso, que es el presidente de Fonga, que es la federación de ONGs, que se dedica a tratamiento. O sea, queremos dar una mirada abarcativa de todas las aristas que tiene esta temática, y nos pareció importante volver a hacer hincapié en lo universitario. O sea, nosotros necesitamos que también se formen profesionales, que también colaboren profesionales en todo lo que sea prevención, desde el lugar que ocupen, desde el lugar que tengan, desde su familia, desde el barrio, la localidad. Y un poco, como decía Gustavo Trindade, que todos seamos preventores, que podamos mirar la problemática con compromiso, con responsabilidad. También sabemos que cada actor tiene una responsabilidad diferente, el Estado, nacional, provincial y municipal. Pero queremos ir sumando que este tema se visualice, que de esto se pueda hablar, que esto se pueda hablar en la escuela, que se pueda hablar en la iglesia, que se pueda hablar en el culto, que se pueda hablar en la universidad, y que se sumen voluntades cada día más. Eso es un poco la idea. En el auditorio había alumnos, ¿y quiénes fueron convocados también, ONG, para que participen? Sí, bueno, tenemos desde Alcohólicos Anónimos, que también resalto la presencia, están entregando material, Narcóticos Anónimos va a venir mañana, hay gente de distintos espacios, de organizaciones intermedias, alumnos de las universidades, público en general, gente de otros municipios, incluso tenemos la presencia de gente que trabaja en el Hospital Alvear, que vienen permanentemente a las charlas. Por eso digo, lo hablábamos la vez pasada, creo que lo que estamos generando son herramientas. Herramientas para, de alguna manera, ir entregándoles a los profesionales, o a los estudiantes, o al público en general, nuevas miradas. De hecho, vamos a tener algunas exposiciones que hablan de nuevas sustancias, como para tener una actualización. Lo mismo están haciendo ahora Roberto Cárdenas, las políticas públicas, cuáles son las nuevas miradas que está teniéndose Dronar, y cuáles son las políticas preventivas y de tratamiento que se están aplicando en este momento, o sea, van cambiando. Sí, es una realidad. Siempre dicen desde Cedronar que fuimos muy insistentes y muy perseverantes, y creo que eso fue el resultado de que tengamos un apoyo muy grande de Cedronar. De hecho, la semana próxima ya estamos empezando con 26 profesionales y técnicos, que de hecho ya hicieron la recorrida por algunos puntos que vamos a estar presentes con lo que es primera escucha, prevención y promoción de adicciones. Así que eso tiene que ver un poco con esa persistencia. Estos técnicos y profesionales van a estar trabajando, por ejemplo, en la Estación Saludable de Derqui, en la Plaza Teofilo Tolosa, en la Estación Saludable de Delviso, haciendo primera escucha en el CAP de Monterrey. También van a estar trabajando con nosotros en la nueva Dirección de Prevención de Adicciones, que va a estar en 11 de septiembre y Bolívar, que en poco la vamos a estar abriendo, donde vamos a tener el Centro de Orientación y Contención, a través de talleres, de distintos operadores terapéuticos, que van a trabajar con el universo de personas que vayan llegando a este dispositivo. Si bien es de bajo umbral, es un dispositivo más que importante, sabiendo de que tenemos un dispositivo nada más ambulatorio como el CPA y obviamente lo que es en tratamiento, en lo que es en urgencias, en el Hospital Falcón o Sanguinetti. Así que es un dispositivo importante que va a venir a acompañar la estrategia de Pilar. ¡Gracias!